Bueno, y las tarifas de energía eléctrica se reducirán gracias a una resolución del gobierno nacional y la ARCONEL, que establece compensaciones complementarias debido a la emergencia sanitaria. Veamos. El gobierno nacional, a través de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, aprobó en resolución del 16 de junio la reducción de tarifas eléctricas a nivel nacional durante la emergencia sanitaria. Así lo confirmó el ministro de Energía. Ya está vigente con una resolución nueva de ARCONEL, de tarifas igualmente rebajadas como estímulo que el GOBI, tarifas eléctricas de consumo eléctrico, para todos los consumidores. La resolución establece una tarifa plana de 10,5 centavos de dólar por kilovatio hora para usuarios cuyo consumo de energía exceda los 500 kilovatios por mes. La reducción se aplicará para tres sectores de la siguiente manera. Para el sector industrial y comercial se reducirá en un 50% el valor actual al registrar una demanda inferior al 60% del máximo registrado en su historial. Para los usuarios de bajos recursos económicos, se mantiene la tarifa de la dignidad, cuyo valor es de cuatro centavos por cada kilovatio hora, independientemente del registro de consumo. Y para los usuarios residenciales, cuyo consumo es menor a 500 kilovatios por mes, se congela la tarifa en el valor registrado antes del estado de excepción. La resolución aplica para los consumos a partir del mes de marzo, y se extenderá el mismo tiempo que el nuevo estado de excepción. El ministro Ortiz reiteró además que no se suspenderá el servicio por falta de pago, y se permitirá diferir los consumos hasta un año sin recargos. No se les va a cortar la electricidad, páguela como pueda, en 12 meses también, es decir, es la manera como el gobierno puede hacer algo en el proceso de reactivación. Todos los usuarios podrán acogerse a esta medida a través de una solicitud de diferimiento a las empresas distribuidoras en cada localidad. Con realización de Paola Castillo, informo Marily Garamillo.